No sé qué me marea más en este lugar, mirar para arriba o para abajo. Un pequeño detalle que debemos considerar. ¿Cómo vamos a desactivar el córtex ahora que está cargado? Sí, esa cosa no va a tener un botón de apagado fácil. ¿Crees que podrías hackearlo? No se trata de un electrodoméstico roto. Es el maldito córtex continuo. Uno de los... Vamos a volar en pedazos si hace falta. Estamos hablando de un poder que no conocemos. No vamos a sobrevivir. Lo haré yo, mientras ustedes escapan. Será un honor. No sabes nada de explosivos. Y esto es Nowhere, amigo. No voy a volar Nowhere por los aires. Ni a nosotros. Deberíamos concentrarnos en los conductos de la fe. Apuesto a que todos recorren la misma unión. Esa es su debilidad. Y son muchos. ¡Tonto habrá un momento! ¡Son! ¡No es por nosotros! ¡No se va a vencer a más por ustedes! ¡No vas a haber deslaterado por emergencia! ¡Cuidado! ¡Estoy harto de que los esquives maten a los matones! ¡Están haciendo trampa! ¡Aquí lejos un policía estuación acarreado! Will está matando policías por docenas. Música para mis oídos. ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quieras! ¡Yo soy Groot! ¿Quieres saber qué pudo haber decapitado a un celestial? ¡Muy bien Groot! ¡Lamamos nuestro propio puente! ¡Yo soy Groot! ¡Cuidado con los temblores! ¡Escala Warlock que consiga llegar a la línea de llegada! ¡Yo soy Groot! ¡No! ¡Doradín no cuenta con nosotros! ¡Para él no somos más que la mugre que ensucia sus botas! ¡Ha visto de qué somos capaces! ¡Más importante es que nosotros lo sepamos! ¡Bien! ¡Esto será fácil! Así que cuando tengamos a Nicky esperamos a que Warlock nos alcance. ¿Y la chica insecto? Creo que nuestro plan depende de mucha gente. ¿Quién dijo que salvar la galaxia sería fácil? No me extrañaría que Warlock nos encontrara después de patearle el trasero a Raker. ¿Y qué hay de Mantis? A esa altura tendremos el córtex. Estaremos a un saltito de distancia de la mentis. ¡Cuidado! ¡Está un poco... ¡Oh! ¡No! ¡Peter! 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 ¡IL CON Arkansascyj kits! ENROADY ¡Por aquí! Parece que debemos escalar cerebros otra vez. ¡Muy bien, Groot! ¡Hagamos nuestro propio puente! ¡Nos fuétenos! ¡Cuidado con los temblores! Ah... Ojalá Warlock consiga llegar a la línea de llegada. ¡No! ¡No, Doladín no cuenta con nosotros! Bien, esto será fácil. Así que, cuando tengamos a Nicky, esperamos a que Warlock nos alcance. Y la chica insecto. Creo que nuestro plan depende de mucha gente. ¿Quién dijo que salvar la galaxia sería fácil? Limitémonos a hacer una cosa a la vez. Salvemos a Nicky y detengamos la consumación. ¿Qué pragmático eres? Prefiero no cantar victoria desde el tiempo. Cuidado, está un poco... ¡Oh! ¡Llena la pinta! ¡Por aquí! Parece que debemos escalar cerebros otra vez. Muy bien, Groot. Hagamos nuestro propio puente. Cuidado con los temblores. Ojalá Warlock consiga llegar a la línea de llegada. ¿Cómo será? No, Doradín no cuenta con nosotros. Bien, esto será fácil. Así que, cuando tengamos a Nicky, esperamos a que Warlock nos alcance. Y la chica insecto. Creo que nuestro plan depende de mucha gente. ¿Quién dijo que salvar la galaxia sería fácil? Limitémonos a hacer una cosa a la vez. Salvemos a Nicky y detengamos la consumación. ¿Qué pragmático eres? Prefiero no cantar victoria desde el tiempo. Cuidado, está un poco... ¡Oh! Peter, ¿quieres hacer los honores? Desde luego. Miren esto. ¡Sorpresa, no es gracioso! ¡Detónale, Joaquín! ¡No! ¡Equipo, vete! Por mí no te preocupes. Yo lo estoy disfrutando. Fui muy cortante con ese fanático lleno de fe. Estos fanáticos solo entienden de violencia. ¡Eso es lo último, señores! ¡Ten todo lo que tengan! Lamentarán haber empurecido a un guerrero tatuajano. Podría apuntar en cualquier dirección y darle a algo. ¡No me encantaré de meterme en medio! ¡No me encantaré de meterme en medio! ¡Oye, Gwen! ¿Quieres ver fuegos artificiales? ¡Equipo, mujer! ¡Hexicero! Estamos ante las puertas del templo. ¡Nadie muere! ¿Cómo me alegra que él esté de nuestro lado? ¡Ah, este es más molesto que un mosquito! ¡Yo fracasaré! ¡Alerta! ¡Encontramos a Riker ahí! ¡Es mío! ¡Yo me encargo de la niña! ¡Puedo persuadirla! ¡Sí! ¡Ya casi! ¡Solo un poco más! ¡No me estarán a ver empurecido a un guerrero tatuajano! ¡Cuando me acerco el centurión se va volando! ¡Hagamos las bases! ¡Seré solo una rebanada! ¡Recuerden que somos un equipo! ¡Coordínense! ¡Avisenme! ¡Ya arrancaré con la pasión de mi pared! ¡Sale un pilater! ¡Bien hecho! ¡No volará jamás! ¡Este desborda vida! ¡Bien! ¡Necesitamos al destructor! ¡Enseñemosle que se metieron con el equipo equivocado! ¡Así va que no pueda recordarlo cuando esté muerto! ¡Van a conocer un mundo de dolor! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Y ahora que sigue Peterfield! ¡Ahora qué es Peter! ¡¿Te divierte cazar a los débiles? ¡Esto es lo último, señores! ¡Ten todo lo que tengan! ¡No quiero uno! ¡Esa ya no se levanta! ¡No solo intentaba despertarlo! ¡Enrédanos, amigos! ¡Estaba con ellos! ¡Algún último deseo! ¡Inocente sangre es intensa! ¡Ni algo encontró! ¡Ascéntala ya! ¡Estamos por entrar en una pesadilla! ¡Lo presiento! ¡Y lo que pueden hacer en mi mente! ¡Grood dice algo sobre trabajo en equipo! ¡Felicidades a los dos! ¡Vamos, ataquemos al robot! ¡Fue una maniobra impecable! ¡Esto me trae recuerdos de la guerra! ¡El gran una montaña que rivalice con la guerra galáctica! ¡Nada podrá vencerme! ¡Cuéntala que no se está en cruz! ¡Nada no lo traes! ¡No! ¡Equipo verde! ¡Hasta nunca! Ahora comienza la batalla real. ¿Todos listos? Quiero ver caras de concentración. Solo tengo una cara. ¡Ponla en modo malote! ¡Ja! ¡Listo! ¿En qué están pensando? Estaba pensando que si Doradine no logró acabar con Raker, yo tengo una granada con su nombre. Sea lo que sea que buscan hacer con el Cortex, termina ahora. Esto es Nowhere. ¡Y es nuestro! ¡Eso me gusta! ¡Volvemos de la salida, estos infames! Yo les mostraré mi espada. Será una batalla gloriosa. ¡Está bien contigo! ¡Cállense todos! ¿Qué le hicieron al Cortex? ¡Ricky! ¡La ataron a su maldita máquina! ¡Y hacen que la mano dirija toda la energía de la fe de la galaxia hacia ella! ¡La consumación ha comenzado! ¡Tenemos que sacarla de ahí! ¿Pero cómo? Si liberamos la mano, perderán poder. Cuento cuatro cables. ¡Vamos a desconectarlos! ¡No! ¡Suscríbete! Debería poder cortarlos con mi espada Voy a matar a Reiter por haber usado a una niña Una cosa a la vez, un deseados de tan gordo Ya era hora Dar conmigo su ritual, hará lo que sea para detenernos Tenemos que sacar a Nicky antes de que la mates Mientras todo ese poder salga de la mano no va a ocurrir Al grande, debemos atacarlo con mucha más fuerza Te aconsejo evitar las cápsulas flopadas, Peter Quill ¿Dónde está Polo? Practicando sus poemas por ahí ¿Qué te digo? ¿Menos letal? Sí, pero de que duele, duele El médico brujo nos brinda un combate más desafiante Sí, cuando antes muera, mejor Esto tiene mi nombre ¡Es imposible penetrar esta armadura! ¡Ay, ya me hacía falta estallar cosas! ¡Tenemos que desconectar estas cosas! ¡Hazlo más rápido! ¿Qué le hicieron a la mano? ¡Usan la energía canalizada de los nudos conquistados! ¿Qué es eso? Sí, esto explica las baterías ¡Sí! ¿Qué tiene que estar tan largo? Apuesto que puedes usar tus esquites para subir ¡Ya vamos, Rigi! ¡Tenemos que destruir el escudo! ¡Muévete! Voy a matar a Reikers por haber usado a una niña Es su maldita consumación Cuando la deidad devora almas de su interior Devuelva a mami Tanta energía de la fe hace que se me desbaratique todo No sé qué significa esa palabra ¿Por qué no destruimos la corja de... ¡Eso sirvió de algo! ¡Miren la mano! ¡Muy bien! ¡Uno menos! ¡Quedan tres! ¡Salme tiras! ¡Sientan cómo la oscuridad los consume desde dentro! ¡Eso es! ¡Siéntanlo! ¡Y luego escúnenos a evitar que el ritual alineen! ¡Puedo sentir el máximo fondo! ¡No me voy a rendir cuando estamos tan cerca! ¡La liberaremos muy pronto! ¡Andre, solo hay que masacrar a tu encarcito! ¡Pero sí! ¡Mirenos! ¡No estamos persiguiendo! ¡No estamos loco, lo esperaba! ¡Dios! ¡John, tiene razón! ¡La bruja te encorjió! ¡Ahora podemos alcanzar el último enchufe! ¡Pues manos a la obra! ¡Eso es! ¡Solo! ¡Déjame un segundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Nikki! Tranquila, te tengo. ¡Quítame las manos encima! ¿Por qué siempre insistes en arruinarlo todo? Si no te unirás a mí, entonces déjame en paz. Ni por eso hay que usarlo. Niki, esto no terminará como tú crees. ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste. Deberías retractarte, mujer. ¿Puedo sentir la luz dentro de mí? La promesa se cumplirá. ¿No se da cuenta de que su plan ya está arruinado? ¿Esto? Solo es un contratiempo. ¿No es verdad, gran unificador? El único propósito del córtex será aligerar su carga, matriarca. Nos retiraremos. Por favor, deme una excusa para matarlo. ¿Es este hombre la primera encarnación divina? Una vaga fracción de su magnificencia, matriarca. Deja que me vea hacer lo que él no pudo. Obtendré yo misma la fe de toda la galaxia, si es necesario. Si cree que puede con... Podré con todo lo que sea necesario. ¡Niki! ¡Lleva! No eran lejos. Le puse un rastreador a su trasero barbudo. ¿Hiciste qué? Sí. Se lo puse en el puente por si volvía a abandonarnos. Podremos seguirlo desde el Milano. Rocket, nunca cambies. Rastreador en línea. El Balbón Dorado está en el Sacrosanto, como se diga. Abróchense los cinturones. Habrá turbulencias. Me lleva. Un segundo. Un segundo. ¡Ahí están! Sistema Alfa Hercules, dentro de la Piedra Filosofal. Coordenadas marcadas. No escaparán esta vez. Apágate. Apágate. ¡Sí! ¡Nova Corp! ¡Nova Corp! ¡Nova Corp! ¡Nova Corp! ¡Nova Corp! Es ese. ¡Nova Corp! ¡Nova Corp! ¡Nova Corp! Usa por es saberlo. Bueno, al menos lo intentamos. ¡Nova Corp! ¡Nova Corp! ¡Nova Corp! Sí, podríamos derrotarlos con nuestra flota superior Desgraciadamente no tenemos ninguna Oigan, trabajamos mejor cuando no nos quedan opciones Ya se nos ocurrirá algo Drax Tiene sangre real Tal vez sea hora de que el príncipe Spartax vuelva y reúna al fin a su pueblo ¿Fuiste a Spartax recientemente? Temo que no, pero la tecnología es parto y es bien Spartax quedó destruida en la guerra por su tecnología Ya no puedes ni aterrizar ahí Rocket, ¿alguna idea? ¿Y los devastadores? Podríamos pedirles hacer una tregua Yondu se está pudriendo en el kiln gracias a mí Podríamos liberarlo ¿Yrumpir en la cárcel? Prefiero enfrentar solo a la flota religiosa Yo puedo sacarlo Sí, yo confío en Gamora Yo también Yo también, pero no importa El resto de los devastadores quedó desperdigado Los sobrevivientes viven con perfil bajo O cumplen condena en algún planeta alejado Además, ¿qué es un pirata sin su navío? ¿Qué es un pirata sin su navío? ¿Ruth? Ninguna idea es mala ¿Qué es un pirata? Esa es una mala idea No iremos con los Chitauri Está bien, es una buena sugerencia Aunque ellos... No, de preferencia Nos dispararían por la espalda Si es que no nos disparan directo en la cara Gamora, ¿qué opinas? Tal vez haya héroes en la tierra que puedan ayudarnos Esos tipos usan pijamas Pijamas poderosas Créeme La tierra no está a la altura de nada de esto Necesitamos una flota Un segundo Lo tengo ¿Qué tal si tuviéramos la respuesta en nuestras narices todo este tiempo? Peter Quill La bestia no puede conducir la nave No me refiero a eso Piénsalo Kami es inútil para nosotros Pero también lo es para la iglesia Buscan personas para lavarles el cerebro Ni sean de fijar en los animales Se fijaron en Cosmo Cosmo tiene una mente superior a la nuestra Su inteligencia lo vuelve débil a la promesa Igual que Rocket Gracias Pero no soy un animal Lo que digo es que conocemos a alguien con un ejército de animales Y apuesto a que Raker ni la miró dos veces ¿Quién nos asegura que no es una de ellos también? Yo soy gran ¡Guardian, escena! ¡Oh, está bien! ¿Sí sabes que aún quiere castigarnos y usarnos de alimento para sus bebés? Señores, esta es nuestra última gran oportunidad Debemos ver cómo disculparnos y arreglar las cosas Podemos darle un obsequio Una ofrenda de paz Groot no volverá a entrar en una jaula No, piensen Algo grande Muy grande La bestia que quiere por sobre todas las bestias Drax sabe de lo que hablo ¡Oh, sí! No, 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 no ¡Aquí viene! ¡Exacto, señores! A MAKLU 4 A enfrentarnos al legendario FIM FAM FUN Vamos a volar directo a eso, ¿verdad? Dicen que los anillos de MAKLU 4 hacen llover fuego continuo sobre las abominaciones que rondan debajo ¡Qué divertido! Seguro es peor de lo que parece, ¿no? Así es Muchos de los que se atrevieron antes que yo a este camino Jamás volvieron ¡Señores! ¡Agárrense de algo! Presumido Oye, si lo tienes ¡Mierda! Estabilizadores fuera Sistemas de reparación sobrecargados Si habremos de chocar, al menos que sea contra FIM FAM FUN ¡No, nadie va a chocar! ¡Nos vamos a estrellar! Las cimas son traccioneras, Peter FUN ¡Mierda! Intento bajar la velocidad ¡Gira! ¡Gira! ¡No, te griten! ¡Gira! ¡Cuidado con esa cosa, Peter! ¿Qué cosa? ¿Seguro se refierta? ¿Podríamos no chocar? Gracias Ese es el objetivo ¡Sí! ¡Peter! ¡Cuidado con la cosa! ¡Sí, ya lo sé! ¡No! ¡No quiero! ¡Glorioso! ¿Te estás divirtiendo, Drax? ¡Claro que no! ¡Sólo acepto mi muerte! ¡Vamos a tener cosas! ¡No! 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 Un poco sacudido, pero estamos todos bien, ¿no? Y nos reímos, eso. Es que es perfecto. Así somos. Así nos estacionamos. Más bien así es como estaciona Quill. Es nuestro destino morir este día. A menos claro que Fin Fan Kung nos trague de un bocado. No, 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 hay que encontrarlo primero. Vamos o qué. Ay, qué locura. Cómo aterrizamos.